Bueno, vamos a dar inicio entonces a la primera mesa que tenemos hoy, que va a ser con, no sé cuánto tiempo hemos recuperado ya, pero yo creo algo. La primera mesa con Iker y que va a servirnos un poco para dejar clara cuál es la, te voy a dejar a ti Iker la mesa, cuál es la intención de Hispania Nostra que se va a manifestar en estas jornadas y que es la de poder, desde la tecnología, poder actuar desde la difusión o en la difusión o sobre la difusión y sobre la propia ejecución de las medidas para la salvaguarda del patrimonio. Entonces, nos vamos a poner, a ver, me voy a poner yo así. Sí, bueno, se me oye, ¿no? Y lo voy viendo en el monitor. En primer lugar, Iker Ordoño es uno de los creadores de una empresa que se llama Arquicus, que es una empresa mezcla entre arquitectos tradicionales y arquitectos del siglo XXI, en donde a través de las nuevas tecnologías se están dedicando desde hace años a desarrollar temas de realidad aumentada, de realidad virtual, de programación. Y ellos son los que ahora mismo están con Hispania Nostra desarrollando la app que Mutua Madrileña nos está financiando, ayudando a que salga adelante y que esperamos ya poneros disponibles. Una de las cosas para las que tenemos aquí a disposición del público el código QR es precisamente para que la gente se pueda bajar apps. Nosotros la app definitiva todavía no la podemos bajar. Esperamos que para Semana Santa o así tengamos ya la versión demo. Pero por ahora lo único que podréis bajar a lo largo de la presentación y que veréis será el prototipo que tenemos en marcha y os vamos a ir explicando poquito a poco en qué consiste y todas las posibilidades que hemos contemplado. Bueno, gracias. En primer lugar, quería agradecer esta invitación a Juan, sobre todo, que es con quien más hablo últimamente. Y para quien no sepa, contaros un poco rápidamente qué es Arquicus. Bueno, básicamente Arquicus es una empresa cuyo objetivo es la puesta en valor y divulgación del patrimonio histórico y artístico a través de las nuevas tecnologías. Y sobre todo, y es por lo que empezamos esta relación con Hispania Nostra, es porque generamos una serie de aplicaciones en las que reconstruimos virtualmente también aquellos lugares que han desaparecido. Entonces, bueno, hemos tenido diferentes premios gracias a nuestra fidelidad histórica y gráfica y uno de ellos y de los que más contentos estamos es el que Hispania Nostra dio a una de nuestras aplicaciones en el año 2020, el premio Hispania Nostra. Entonces, es por ello por lo que empezamos esta relación de poder colaborar en la digitalización y las ideas que ya Hispania Nostra estaba trabajando. Y a Juan le comentaba que quería aprovechar este inicio para hacer una especie de alegato en torno a tres conceptos que creo que son interesantes que puedan salir de esta jornada. Uno de ellos es que el futuro creo que sobre nuestra rama, el patrimonio y demás es colaborativo, en el sentido de que ojalá de aquí salgamos, se creen sinergias y puedan salir proyectos y que se sumen sobre todo a Hispania Nostra, que creo que puede ser un gran canalizador de estas iniciativas. Hablaba con Juan en su momento de que fuese una especie de agora Hispania Nostra, una agora donde podamos relacionarnos más y crear más contenidos, divulgar y poner en valor de nuevo aquel patrimonio, sobre todo aquel vulnerable. Y también porque es el futuro y la dirección hacia la que va el mundo, y no solo el mundo, sino que es parte de nuestra historia como humanos seguir mejorando la técnica. Entonces, ¿por qué una aplicación de Hispania Nostra? También en las primeras reuniones aparecía qué nos puede aportar esta aplicación. Partimos de la base de que Hispania Nostra ya hace una gran labor de investigación y de difusión del patrimonio. Sin embargo, igual esta aplicación lo que se pretende es que sirva de que quitemos ese escaparate a esa biblioteca que tenemos y sumemos a aquellas personas que quieren realmente aprender sobre el patrimonio y tenerlas dentro y que sea mucho más participativo. De esta manera, cuando iniciamos el trabajo, nosotros nos sumamos ya a un trabajo que Hispania Nostra llevaba realizando, de cinco años, si no me equivoco, sobre todo Juan, nos sumamos a una gran cantidad de información que Juan había ido recopilando y nosotros no somos más que unos compañeros que estamos ayudando a sintetizar y canalizar en funcionalidades en clave toda esta información. Se barajó la idea de canalizarlas a través de cinco grandes grupos, en los que son, bueno ahí los veis, pero ahora, como hemos dicho, esto va a ser mucho más interactivo, vamos a intentar ver el prototipo que hemos realizado pero básicamente se canalizaban en esas cinco grandes ramas entre las que comprenden eso, explora, aprende, comunidad, descubre y perfil que básicamente es la interacción individual de las personas con Hispania Nostra. Así pues, bueno, os dejamos aquí si queréis un código QR que podéis abrirlo y entonces os dará acceso al prototipo. No sé hasta qué punto, habiendo tanta concentración aquí de gente, funcionará. Sí, sí, hay medio. De todos modos, si queréis, nosotros lo vamos a abrir y vamos a ir explicando cómo se ha ido desarrollando este prototipo que está en fase de desarrollo y que, como dice Juan, pretendemos que salga lo más rápido posible, a ver si en primavera podemos tenerlo. Entonces, bueno, la aplicación versaría sobre esos cinco grandes grupos que queremos potenciar sobre todo llevando a cabo una divulgación del trabajo de Hispania Nostra y fomentando esa interactividad con las personas. Entonces, bueno, uno de los grandes grupos, obviamente, es el de la lista roja del patrimonio y la puesta en valor de ese patrimonio vulnerable, así como del patrimonio premiado por las buenas prácticas ejercidas sobre él, en donde podríamos obtener la información sobre los diferentes lugares patrimoniales, adjuntando toda la información posible, saber si se organizan eventos o visitas guiadas en el lugar, conocer, seguro que os ha pasado a vosotros cuando visitáis estos lugares, la falta de información que existe sobre ellos, que llegáis a un lugar, la iglesia está cerrada, por ejemplo, y no se pueden visitar, pues tener todo este conocimiento visto a través de diferentes opciones. Y una de las cosas que queríamos incorporar, que, bueno, si quieres también hablar, Juan. No, no, tranquilo que yo te interrumpo. Vale, vale. Eso, poder generar automáticamente rutas en las que, según nuestros intereses, nos genere automáticamente rutas a través de un algoritmo que nos permita eso, visitar aquellos lugares que nos interesen. A ver, ¿cuál es la idea de la app que tenemos desde Hispania Nostra? Es que no se sume a los cientos y miles de app que tengo por ahí las cifras, que como a todos los invitados les he prohibido poner cifras en pantalla, tampoco yo mismo las he puesto, pero vamos, diariamente la gente se baja millones de app en todo el mundo, diariamente la gente borra millones de app de todo el mundo, y diariamente cada usuario de telefonía móvil usa 5, 6, 7 app al día como muchísimo. Entonces, el desafío que se nos plantea aquí, porque Iker, por conocimientos, por poder poner fichas de nuestra lista roja y del patrimonio que ha abandonado España, que es ingente, no es. O sea, el problema no es ese, sino el problema es cómo plantear un app, que es lo que nos estamos partiendo la cabeza, para que la gente lo quiera tener en el móvil y que le sea útil, que al final la utilidad, vamos, la finalidad de las apps es que tengan utilidad. Bueno, pues, como elemento estrella de nuestra app, lo que hemos estado viendo Iker y nosotros ha sido el poder plantear, ya está desarrollada la tecnología, o sea, que no os hablo de un futurible, sino de una realidad, el poder plantear en función de los tiempos y disponibilidad económica que cada uno tenga en cada momento, aprovechando huecos de viajes de trabajo, de viajes de placer, pues me queda media hora antes de coger el tren y estoy al lado de la estación de Santa Justa, ¿hay algo que yo pueda ver? Bueno, pues, aunque parezca mentira, puede haber una app que te diga, pues tienes media hora, pues si quieres ir andando, puedes ir a la casa de este escritor, este escritor hizo tal, ambientó algún libro en este, en fin, multitud de planes que pasarían a ser realmente operativos y útiles en los cortos plazos. Lo hemos bautizado un poco como turismo accidental, porque es un turismo que no queremos, no planteamos aquí la creación de grandes rutas, que se puede también a través de la PP, sino el buscar el turismo de oportunidad, el estar en un sitio y decir, bueno, pues aprovecho y este tiempo que me sobra, en vez de estar mirando el móvil me voy a acercar a tal sitio o al otro. Y yo creo que eso es una de las partes fundamentales de la PP. Sí, una de las partes clave del éxito es al final también eso, generar esa recurrencia. Esa recurrencia que haga que el usuario no borre la aplicación y no la deje de lado, porque al final solo la utiliza cuando va a viajes largos y demás. Entonces, para ese caso sí que se encuentra este elemento de generar interacciones con el patrimonio, como ha comentado Juan, y también la opción de generar otro tipo de recursos que hagan que la utilidad de la aplicación sea más constante, como es el sistema de puntuaje que se planteaba a la hora de visitar los lugares patrimoniales, o también una serie de relaciones entre lo que es Hispania Nostra, a través de todas estas nuevas tecnologías, que podamos tener diferentes recursos de contenidos en el que nos sumamos diferentes de las empresas y de asociaciones que aquí estamos. Otra de las cosas a las que hemos dedicado más tiempo ha sido los tipos de público. Cuenta un poquito cuántos tipos de público hemos considerado. Sí, es importante segmentar el público a quien va dirigido la aplicación, entonces para ello tenemos aquí los diferentes contenidos aplicables a los diferentes públicos que al final queremos que vayan desde niños hasta los más adultos y nuestros mayores, entonces que cada usuario tenga una segmentación y pueda tener los diferentes contenidos adaptados a su nivel de conocimiento. Entonces poder eso, bueno aquí tenemos Geocaching que luego nos van a hablar sobre... Luego lo hablaremos, sí. Y poder eso, tener... Pero vamos, la idea es que la app entonces la puedan utilizar desde los niños de una familia hasta los abuelos, ¿no? Exacto, sí, eso es lo que hemos buscado. Hemos, bueno, más Juan que nosotros ha rastreado todo tipo de tecnologías que existen porque ha rastreado todo de arriba abajo, tecnologías y diferentes contenidos que pueda haber para tenerlos por lo menos en cartera y saber que se puedan llegar a incorporar a la aplicación. De las seis mesas que tenemos por delante, yo creo que de todas las mesas hay temas que podemos luego absorber en nuestra app, porque la app de Hispania Nostra la idea es que sea un árbol del que cuelguen distintas actividades que pueden estar ya realizando otras empresas, ¿no? Y otras... Claro, al final eso, hablábamos un poco, como he comentado antes la palabra agora, que pueda ser al final un foco donde nos vayamos sumando también los contenidos de los que trabajamos en torno al patrimonio, se puedan ir sumando y así pueda ir bebiendo esta aplicación de esos contenidos y todos de esta manera, pues eso, fomentemos un poco lo que es la conservación del patrimonio y sobre todo eso, el vulnerable que es el que aquí nos ocupa. Eso es importante porque la generación de contenido es una cosa que en Hispania Nostra me persigue mucho, con que luego no vamos a ser capaces de dar contenido. El contenido lo podemos captar, por así decirlo. Sí, esa es la idea. Bueno, la idea, uno de los primeros conceptos que he marcado aquí era que ojalá, eso, vayamos colaborando y sumándonos a través de la canalización de esta aplicación y de Hispania Nostra, de aquel contenido que todos generamos, que además en nuestro país somos muy dados a no trabajar en colaboración, no sé por qué, pero que podamos, eso, sumar todos e ir, eso, aumentando y promoviendo estos valores que para la conservación y la puesta en valor. La filosofía de Hispania Nostra, 100%, vamos, colaborativo todo. Muy bien. Ponnos algún ejemplo de cosas que puedas hacer desde la APP para que la gente lo vea más práctico. Sí, hemos traído algunos ejemplos. Bueno, paso esto que era por si fallaba. Bueno, este había traído uno, pero como luego Francisco nos va a hablar sobre ello, bueno, uno de los ejemplos claros es como el ejemplo que he puesto antes. A todos seguro que os ha pasado que vais a visitar algún lugar patrimonial, alguna iglesia y está cerrado. O bien está cerrado porque no hay gente que sea capaz de, o no sea sostenible económicamente, que haya una persona que lo pueda llevar o hacer visitas. Entonces, pues, por ejemplo, uno de los ejemplos que estamos barajando, si queréis también podéis verlo a través del QR, es poder tener, incorporar esos modelos en 3D que nos expliquen o que nos abran las puertas virtualmente a esos lugares. que nos abran la puerta a esos lugares patrimoniales mientras igual no podemos acceder o incluso antes de ir al lugar. Entonces, que podamos incluso saber más acerca de ellos. Esto, bueno, supongo que muchos conoceréis todo el románico de la zona de Taúl. Entonces, poder eso, tener acceso ilimitado a diferentes contenidos en donde podamos visitar, aunque sea virtualmente una vez que ya nos hemos desplazado o incluso previamente a nuestro viaje, poder tener ese conocimiento y poder visitar aquellos lugares. Se está hablando de tener un repositorio también dentro de lo que es la obligación de eso de contenido digitalizado. no solo contenido 3D, sino también al final poder tener ahí una biblioteca de incluso los estudios científicos acerca de patrimonio. O igual también lo que estábamos hablando, en este caso poder hacer visitas virtuales al pasado, lo mismo que hemos estado viendo que se ha hecho en Sigena, en este caso, bueno, una de las aplicaciones que hicimos nosotros, poder incorporar aquellas tecnologías o otros de los contenidos que se están generando a lo largo de España, poder tenerlos incluidos dentro de la aplicación en diferentes formatos. En este caso, pues eso, ver... Bueno, esto es porque está a través de Internet, en la aplicación va más rápido. Poder eso, visitar nuestro patrimonio de otra manera, en la que tenemos, pues eso, reconstrucciones virtuales e incluso... Bueno, aquí tenemos uno de los ejemplos. Incluso tenemos esta opción también, que igual es para más familias con niños. Esto está para versión móvil, en el ordenador no se puede ver, por eso os lo he puesto sobre todo en QR, que son ya como elementos más de juegos, de... De actividades, ¿no? De actividades en las que ya la interacción es mayor, aparte de lo que es la recepción de la información histórica. Bueno, creo que puedo abrirlo, lo que pasa que no está... No está hecho para... Bueno, sí, lo importante es que más o menos la gente se lleve la idea de lo que la app te puede permitir. O sea, por un lado tenemos el conocimiento a nivel acumulación de información, que sustituye un poco los libros en ese sentido, y por otro lado, actividades. Y vemos que puede haber incluso un turismo patrimonial para familias. Ya no es qué coñazo de papá me lleva o mamá me lleva al sitio de turno, sino que además yo voy porque puedo hacer, por ejemplo, geocaching. Sí, este lo habíamos puesto aquí porque además creo que está online, ¿no? La persona que va a hablar... Sí, va a entrar ahora al final, sí. Vale, sí, a ver, tenemos un listazo enorme de elementos en los que creemos que se pueden ir sumando a esta aplicación. Entonces, al final, bueno, estábamos hablando de geocaching en este caso, que no sé, bueno... ¿Geocaching? Aunque aquí no somos muy amigos de los anglicismos. En fin, es la búsqueda del tesoro de toda la vida. Es una cosa que aunque os parezca un poco rebuscada, pues creo que hay cerca de dos millones de tesoros escondidos por el mundo o por ahí. Luego nos lo cuenta David. Pero vamos, que es una actividad que también desde Hispania Nostra la podemos promocionar. La idea, que ya os digo que nos lo ha contado ahora un geocaching que se va a poner en directo, es poder difundir el patrimonio escondiendo tesoros, por ejemplo, en elementos de la lista roja, de una manera respetuosa y tal, y que aporten el propio contenido del tesoro, pues aporte información sobre el sitio y que conozcas un poco también la historia de lo que tienes delante. Aparte de geocaching, ¿qué más actividades tienes por ahí que podamos...? Hay temas de fotografía también, ¿no? De máscaras que... Bueno, sí. Bueno, sobre todo si quieres vuelo al prototipo. Al final es igual quizás lo interesante. También se hablaba de eso, de... Bueno, se hablaba de que se está gestionando la posibilidad de que las propias asociaciones, bueno, las asociaciones que estamos dentro, bueno, los socios y demás, también pueda ser un entorno de conexión entre ellos. Que se pueda, pues eso, al final siempre tenemos la dificultad también de encontrar aquellos profesionales o especialistas en torno al patrimonio que estamos buscando, poder eso, tener esa relación más fácil. Y también toda la labor que hace Hispania Nostra de los diferentes seminarios que se organizan, gestionarlos a través de la aplicación. Y luego una manera de poder que la gente tenga más accesible la posibilidad de proponer diferentes elementos para la lista roja o malas prácticas, o incluso espolio, del propio patrimonio que se encuentra... O sea, facilitar al final las opciones a las personas. Al final todo el mundo llevamos ahora mismo el smartphone encima. Entonces, eso, facilitar esa relación entre lo que es la Asociación Hispania Nostra y los usuarios. A efectos de ayuntamientos locales, de la España abandonada y todo esto, suena que puede ser, puede tener bastante aplicación, ¿no? Porque al final ya no hace falta plantearte una semana la ruta del fin de semana, sino que puedes tener la APP como referencia, irte a hacer ese turismo accidental de que hablábamos antes, tener actividades en familia, o sea, un poco planes alternativos a los fines de semana de centros comerciales que están tan machacados con el coronavirus, ¿no? Bueno, y así, ¿algo más en particular que nos puedas contar sobre la APP? Bueno, la verdad que es un proyecto súper interesante, o sea, estamos encantados de trabajar en ello. La verdad que tiene unas expectativas increíbles, sobre todo también a la hora de las opciones de crecimiento. Hablábamos de que también puedan ser gestores de diferentes contenidos los propios municipios, de la España abandonada ahora que hablabas, de la despoblada. Y entonces eso, poder de esta manera generar una red muy potente que permita, pues eso, a través del turismo o bien del conocimiento, divulgar, poner en valor y de esta manera conseguir que nuestro patrimonio, pues eso, tenga un valor más, o sea, se le dé el valor que se le debe dar y que sea sostenible a lo largo del tiempo este sistema. Bueno, vamos a ver si la apuesta de Hispania Nostra sale adelante y tenemos el éxito que esperamos. Creo que tenemos online a una persona que es un geocatcher que os va a explicar para que os vayáis introduciendo a los que os habéis acercado a esta jornada, para que os vayáis introduciendo en el mundo de la búsqueda del tesoro esta que os comentaba yo y que, lejos de ser muy un tema infantil, juvenil... Juvenil, ¿David? Sí, hola. Sí, te veo ahora, ahora te veo. ¿Me veis? ¿Sí, me escucháis? Bueno, pues oye, nos esperamos encontrar un quinceañero para contarnos lo que era ser un geocatcher, pero veo que no es cosa de niños, ¿no? No, no, y soy de los jóvenes, entre comillas. O un joven que le ha crecido mucho la borba. Bueno, eso cualquiera tiene... Bueno, el único, los documentos que te pasé, porque veo que no me deja compartir la pantalla. Ah, pues no lo sé, esto ya son métodos... Tengo... Está como... Me dice que el anfitrión deshabilitó la función de compartir. Igual, yo te puedo... Desde aquí te puedo poner fácil el vídeo de lo que es geocatching, ¿puedes ya? Nada, lo tengo ya acceso, ya puedo compartirlo. Vale. Vale. Entonces, vale, pues voy a empezar. Bueno, pues me presento rápidamente. Soy David, geocatcher, entre comillas. Es una palabra, bueno, un palabra semi-inventado. Somos gente que nos dedicamos a buscar tesoros, también entre comillas, porque lo de buscar tesoros no suele gustar mucho en el sentido que piensas que lo que vas a encontrar, vas a encontrar tú un cofre con monedas, con un plano y cosas de estas. Y realmente lo que al final encuentras es un tupper de plástico, muchas veces sucio, debajo de una piedra y cosas de estas. Pero bueno, lo que buscamos son cachés, que es el objeto físico del resultado de la búsqueda de las coordenadas. No sé si se está viendo la pantalla compartida. Yo creo que no, ¿no? ¿Se ve ahora? En principio sí que me marca que está compartiendo la pantalla. Ahora, ahora sí, David. Ahora sí. Vale, pues bueno, aquí están los tres logotipos. Os he puesto un poquito para que podáis ver familiarizados con los logotipos. A ver si puedo sacar yo un puntero para que... Vale. Vale, tengo una especie de puntero, no sé si lo llegáis a ver. Sí. Vale, pues bueno, aquí están los tres logotipos, más o menos para que veáis el tipo de icono. Esta especie de círculo con un más en medio, si os fijáis es una especie de G, pues la inicial de geocaching. Luego tenemos lo que es el tipo de letra con el logotipo, aquí a la izquierda, y luego pues el logotipo en color. Un poquito nada, para que os familiaricéis con estos iconos que son los que representan el geocaching. Y bueno, vosotros estáis hablando de cosas tan interesantes, de temas de, bueno, de restauración, temas digitales, y yo lo que os voy a hablar es un poquito de un juego. O sea que, bueno, es un juego, aquí ponen un juego de alta tecnología. Un juego con un soporte digital, David, porque al final... Eso es, eso es, sí, sí. ...hace parte de la difusión de patrimonio que queremos ver. Sí, claro, es un juego con mucho potencial y un juego para todas las edades también. O sea, puedes ir con los niños, con tu pareja, con gente mayor. O sea, yo creo que es un juego accesible a todo el mundo. Entonces, es un juego de alta tecnología en el sentido de que, bueno, trabajas con satélites de millones de euros, tu móvil se conecta a unos satélites que te geolocalizan el caché y encontramos el tesoro. Entonces, pues bueno, aquí lo que os digo un poquito, que la idea principal es encontrar los recipientes escondidos al aire libre llamados geocaches o cachés, podemos llamarlo, buscar un caché, y luego compartir tu experiencia en línea. Lo único que necesitamos para empezar a jugar a este juego es crearnos una cuenta en la propia página de geocaching.com. Es una... bueno, aquí tienes el nombre geocaching.com. David, un momento. Sí, sí. A ver, creo que te voy a introducir para que la gente sepa un poco quién es y cómo hemos llegado aquí. Vale, perfecto. Pese a que yo con Iker hace ya años que llevamos hablando de meter geocaching en España Nostra, hace cuestión de dos o tres meses nos llegó un mail de David a España Nostra diciendo si habíamos contemplado la posibilidad de que alguien, él se ofrecía, pudiese meter a geocaching o cachés de temas de patrimonio en elementos de la lista roja, en concreto en Burgos, que es de donde es David. Entonces, al final, pues, se unieron un poco todos los extremos de todos los temas que estamos tratando. Era un tema que íbamos a traer además a estas jornadas, es un tema con el que con Iker llevamos ya trabajando tiempo y a la vez nos aparece, vuelvo otra vez, a alguien que todavía conserva curiosidad y pasión a la vez que está en la fase de trabajo que nos está ofreciendo precisamente eso, el buscar los tesoros. No eres una persona, ¿verdad?, que quiero que quede claro, a la que yo haya buscado para pedirle el favor de que cuente aquí todo el rollo de lo que es el geocaching o no, sino una persona que se ha ofrecido a contarnos aquí y se ha ofrecido a hacerlo para Hispania Nostra. Eso es, sí. Yo realmente llevo poquito jugando a este juego, llevo nada más tres meses, lo que pasa es que me he enganchado mucho y creo que, bueno, pues, me ha llevado a descubrir sitios cerca de casa o saliendo por ahí a andar, sitios que nunca hubiese ido si no hubiese conocido la aplicación. Entonces, yo, bueno, realmente soy músico de profesión, pero estudié en su día, bueno, no acabé ninguna carrera, pero empecé a estudiar Humanidades y luego empecé a estudiar Restauración del Patrimonio Histórico en Burgos. Siempre me ha gustado el arte y entonces, pues, bueno, vi esta posibilidad de acercar con el geocaching monumentos que están desaparecidos o que están desapareciendo o andando por ahí me he encontrado muchísimas iglesias en ruinas o cuatro muros de lo que podía haber sido un castillo. Entonces, pues, bueno, pensé en la posibilidad de, con geocaching, llevar a gente a esos sitios y darlos a conocer y, bueno, me parecía algo muy interesante. Vale, y creo que vas a bautizarte en este tema con un caché ya escondido hoy mismo aquí en el Coam, ¿no? Sí, ya está operativo. Podéis salir a buscarlo en cuanto acabe el evento. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para buscarlo? ¿Bajarse la aplicación de geocaching? Eso es. Lo primero es descargarse la aplicación y crearse una cuenta. Que es gratuita. Que es gratuita, ¿verdad? Eso es. Tiene una versión de pago, que es lo que se llama Premium, que cuesta 30 euros al año y lo que te permite es, tienes más funcionalidades y puedes ver más cachés. En el sentido que yo puedo esconder un caché y hacerlo público o hacerlo solo para Premium. Hay gente, pues, que uno que se lo ha trabajado mucho, no quiere que esté tan acceso a gente que lo pueda destrozar y lo hace Premium. Pero, bueno, para empezar con la cuenta gratuita, vamos, hay de sobra para empezar. Lo que pasa es que si te engancha, casi todo el mundo al final acabas haciéndote Premium porque te da más opciones. Pero si la cuenta es gratuita... Por ahora la opción es la de gratuito. Eso es. Pueden empezar desde hoy mismo. Y tenemos por ahí, creo, un carnet de socio por un año de Hispania Nostra, gratuito también, ¿no? Debe estar por ahí escondido, sí. Y alguna cosa más que está metida en el tesoro que está en el Coam. Vale. Eso es. Resúmenos un poquito, David, porque nos quedan dos minutos y, pues bueno, un poco la esencia de lo que nos vas a hacer o lo que vas a hacer tú con Hispania Nostra. Vale, pues mi idea es eso. Poquito a poco, bueno, hay para estar años, supongo, escondiendo porque en toda España hay muchísimos monumentos o cosas por mostrar. Entonces, pues bueno, podríamos empezar yo por cercanía, por Burgos, pues los monumentos que estén en la lista roja, hacer una ficha de cada uno y esconder un caché cerca de ese monumento y, pues darle visibilidad, que no se olviden, que no se pierdan y llevar a gente a esos sitios para que los conozcan. Bueno. Pues muy bien, David, pues muchísimas gracias. ¿Nos vas a contar algo más? Nada, sí, tenía bastantes cositas por ahí, pero bueno, es que la verdad que esto da para mucho. Entonces, nada, aquí os ponía los tipos de cachés que hay porque, claro, luego esto es un mundo. Hay muchísimas más, muchísimas cosas. Veis que hay distintos iconos, son de distintos tipos, pero bueno, ya es que lo investiguéis y que juguéis y lo probéis. Yo creo que todo el mundo le suele, a la gente que yo se lo he contado, le ha enganchado y han continuado jugando. Pues tendremos tiempo porque es uno de los objetivos de la app de Hispania Nostra, va a ser interactuar con Geocaching. Muchas gracias, David. Perfecto, nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Iker. Yo me la estoy descargando, eh. O sea, ¿algo más? Nada más, ¿no? No, voy a buscarlo. Pues damos con esto por finalizado la mesa. No, 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 no Gracias.